El partido de domingo a domingo, el fin de semana a fin de semana, fortalecemos todo lo que podamos, a favor, que tenemos la semana completa. Después ya vamos a entrar en una vorágine de jugar miércoles, domingo, miércoles, domingo, con viajes incluidos, algunos largos, otros con horarios que no nos permiten dormir. Entonces ahí ya no vamos a tener tiempo para poder entrenar. Entonces tenemos que aprovechar y optimizar el tiempo en estas semanas para poder generar un crecimiento que nos permita ingresar a ese periodo de la mejor forma posible. Profe, actualmente, ¿cómo los ha observado los jugadores recientemente? Calderón, Alemán, ¿cómo están en la parte física? Muy bien, los dos. Nosotros hicimos evoluciones con ellos. Y bueno, definimos que sí se podían integrar al trabajo de forma casi completa, porque realmente han trabajado en sus equipos muy bien, han tenido continuidad. Entonces es más que nada reacomodarse y asimilar la metodología de trabajo que tenemos nosotros, pero sin ningún tipo de limitación porque han venido muy bien. Profe, ¿mañana va a ser el mismo tipo de trabajo o va a ir modulando para el día jueves los partidos que va a haber acá en Contra Sobis? Gracias. Bueno, mañana tenemos trabajo también con una carga importante y recién después del jueves nosotros vamos a trabajar con un volumen moderado, apuntando más a la reacción, a la velocidad, pero para buscar con una carga más pequeña poder hacer una suya compensación y llegar bien. Profe, en el tema del juvenil, ¿qué conclusiones saca usted, profe? Y ahí la tenemos difícil nosotros para el entrenamiento, porque son chicos que no solo tienen una edad diferente, hay una maduración diferente, por lo tanto tenemos que tomar determinadas precauciones, cambiarles algunos tipos de trabajo, los trabajos de fuerza, por ejemplo, son trabajos que debemos hacer diferenciados. Pero, naturalmente, un chico de 17 años puede tener la maduración de uno de 25, pero es raro eso. En general, el chico de 17 años tiene la madurez de un chico de 17 años. Entonces, ante esas situaciones que tenemos que adaptar la forma de entrenamiento. ¿Podrá tener esa madurez mental, pero no física? En esa estructura, en esa formativa. Pero tampoco nada nos asegura que va a tener esa madurez mental. ¿Cuáles son los parámetros que se han tomado para determinar que hay determinados chicos en los clubes que tienen la madurez física, mental o futbolística como para poder estar a la par del resto? No es así, es una apuesta que se hace. Naturalmente, se podrá... Como dice uno, un tiro libre. Tiro al aire. Se podrá analizar, se podrá ver qué resultado da. Pero, de hecho, en cuanto al entrenamiento, sí, tenemos que ser sensibles a cada jugador. Ustedes me están preguntando de un jugador profesional como Alemán, que tiene 25 años, que ya está formado. Me dice, ¿cómo bien? Porque aún ahí puede haber alteraciones. ¿Cuánto más pensar en un chico que tiene 17 años, que nunca jugó un partido en primera, que nunca hizo una pretemporada en primera división? O sea, las diferencias son muy grandes y es difícil tener dentro de un mismo plantel conviviendo y entrenando gente que tiene diferencias tan grandes, desde lo mental, como usted dice, desde la maduración emocional, desde todo aspecto. Entonces, a partir de esas situaciones, que bueno, tenemos una tarea adicional de tratar de que ellos sigan evolucionando, sigan madurando, aún en una situación de estar en el fútbol de alta competencia. Profe, hoy vimos aquí algo de tecnología, vimos ya implementando una computadora. ¿Qué fue lo que se realizó ahí? Sí, el club adquirió para cada uno de los jugadores unos dispositivos que indican en tiempo real la frecuencia cardíaca de cada jugador. Eso nos permite a nosotros, en cada momento, poder chequear en la computadora cuál es la exigencia que está representando para el grupo, a través de los gráficos colectivos, y para cada uno de los jugadores individualmente, el tipo de esfuerzo. Y básicamente, determinar si la intensidad que nosotros hemos planificado se está cumpliendo exactamente, o si está por encima o por debajo de la intensidad planificada. Nosotros podemos chequear ahí en la computadora, al ser en tiempo real, hacer las adaptaciones necesarias para que podamos encajar justo en la intensidad de la intensidad planificada. Profesor, mide el ritmo cardíaco, ¿es una especie de un Polar? Sí, Polar es una marca, quizás la más conocida y pionera en lo que es la medición de la frecuencia cardíaca en el deporte. Este Polar, los países nórdicos son los que más han avanzado en ese tipo de dispositivos, este que es de otra marca, pero igualmente tiene el mismo origen, y cumple la misma función, son simplemente temas de marca. Lo que sí tiene la diferencia es que, en general, lo que más se comercializa son los individuales, donde cada persona lo usa y lo puede controlar con un control. ¿Cuál podría ser el siguiente? En este caso, es colectivo, cada uno de los jugadores lo tiene, y en vez de controlarse a través de un reloj para la muñeca, se visualiza la computadora. ¿Cuál podría ser el siguiente paso en tecnología para Barcelona, que se va incorporando a los entrenamientos? Mire, nosotros estamos cotejando ese tipo de información con dispositivos de GPS que marcan el recorrido, el cuadro en el campo, y en cada momento la velocidad que tiene el deportista en ese momento. Y correlacionar esas medidas de distancia y tiempo con la frecuencia cardíaca son muy útiles. Nosotros lo estamos haciendo a través de dos dispositivos diferentes. Hay otros que ya lo tienen incluido, que se están utilizando mucho en Europa, con un costo altísimo. Pero bueno, hemos dado pasos importantes, porque ya disponemos de toda esa tecnología, de GPS, de control de la frecuencia cardíaca en tiempo real. Y bueno, seguramente, en la medida en que esto funcione, y que nos siga dando resultados, podremos avanzar hacia otros sistemas que son más complejos, y también más caros, ¿no? Porque también es lo importante. Por ahora, ¿cómo va la respuesta de los jugadores a este trabajo? Que se hubiera pretemporada, ahora ya metido yendo en el campeonato. ¿Cómo va? Muy bien, muy bien. Estamos muy satisfechos, porque los jugadores han hecho un gran esfuerzo, y estamos viendo que todo ese esfuerzo está dando resultados. Lo vemos muy bien en la mayoría de las valencias que hemos trabajado en pre-temporada. Y bueno, ahora ya hay una etapa de afinamiento, que va más a lo que es el jugo bolístico, la posición con la pelota, la situación de juego real, de competencia. Pero sí estamos muy satisfechos, porque hemos podido, con el gran trabajo que han hecho los jugadores, aprovechar mucho este tiempo que hemos trabajado antes de iniciar el torneo. Trabajo personalizado y libre.